Y como se baila la mollera, que yo he hecho una ropa de herida, arriba A ver, hay que venir sus guardadas para hacer un pequeño y más grande, ¿vale? Hay todo el mundo haciendo una roda, vamos, quizás sí Baila vuelto de repente, el recuerdo de su tierra La alegría de su gente y sus paisajes en primavera Hoy le ha vuelto la nostalgia de sus montes y aldeas De los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas Levanta, brindará con los amigos que perdió sin darse cuenta Y le inundó, porque la que está con ellos es algo más que la mollera ¡Galicia! Cada día más linda, más linda, cada día mayor y mayor Cada día más linda, más linda, cada día mayor y mayor Sí, señora, sí, se baila la moñera y Galicia por la meigua Sí, señora Hoy le ha vuelto de repente La alegría y la tristeza que sintió cuando marchaba Aquella noche llenada de estrellas Si la vida me confunde el deseo que yo quiera A la vida yo le pido que no lo lleve a perseverar Levanta, brindará con los amigos que perdió sin darse cuenta Levanta, brindará con ellos algo más y una moñera ¡Galicia! 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 Sí, señor, este aplauso para vos Un proveito a todos Y vemos